La pregunta que ha acompañado a la humanidad desde sus orillas, ¿qué es el hombre? ¿Y la ciencia es qué pretende? Darle respuesta al hombre, o en su ser, en su ontología, o en sus necesidades. Eso es verdad. ¿Cuál es el problema? Que ante esa pregunta cada vez hay más respuestas. Cada vez hay más respuestas. Y entonces no sabemos cuál es la correcta, es que ni siquiera en la fe. Entonces nosotros los curanichianos ponemos de acuerdo para predicar a Jesús. Unos dicen una cosa, otros otra, y unos felices porque viene el Papa, otros vienen agarrados. Ni siquiera en una cuestión de fe nos ponemos de acuerdo. ¿Y cómo se nos está complicando la cosa? Que las ciencias hoy cada vez son más especializadas. Entonces las respuestas son cada vez más chiquitas. A nosotros nos parten cada vez más chiquiticos. Mire, un ejemplo muy sencillo. Cuando yo estaba en el colegio, había un médico en el colegio que le resolvía a uno todos los problemas. Todos. El mismo médico le cosía a uno la cabeza, le enyesaba la mano, le quitaba la fiebre. Había médicos de familia, eran pediatras, ginecólogos, gerentólogos, de todo. Hoy no. Hoy a usted le duele un dedo y usted sabe que le duele el dedo, ¿cierto? Y va donde el médico general de familia y le dice lo que usted ya sabe. Le dice, usted tiene dolor de dedo. Y le dice, a eso vine. Entonces le va a una orden para que vaya donde el ortopedista. ¿Sí o no? Uno va donde el ortopedista hace un examen un poquitico más especializado y confirma el diagnóstico. Definitivamente dolor de dedo. Ahora le va a una orden para que vaya donde el ortopedista de mano derecha. Y ya existe ortopedista de dedo, su especialización es de dedo. Y usted para ese médico no existe. ¿Existe su dedo? Obvio que usted tiene que ir a llevar el dedo, ¿sí o no? Pero el médico le pregunta a usted, ¿quién es? No, no, no. Usted es una historia clínica. Y es un dedito chiquito. Y así las ciencias todas. Antes que era el hombre, según la psicología, el comportamiento. Ahora no. ¿Qué rama de la psicología? ¿Qué escuela de la psicología? ¿Qué autores? ¿Qué énfasis de esa escuela? Y uno termina como tan fragmentado y tan atomizado que al final uno no sabe ni quién es. A usted, mire, una mamá iba a tener un hijo. Y por ley natural lo tenía y lo educaba y lo acababa de no sabemos cómo. Hoy alguna de ustedes embaraza y a la semana tiene ocho libros de cómo ser mamá. Y cada autora o autor de ese libro tuvo un hijo que no es el suyo. Y usted aprende a ser mamá con un hijo. Y le llega otro y tiene que volver a empezar a aprender. Porque no son iguales. Y es que la vida es eso. Entonces, ante la pregunta por quién soy yo, ¿cuál sería la respuesta? Yo se la voy a complicar un poquito. El ser humano es el único ser sobre la tierra que no es. Es el único ser que es un proyecto. Dicho de otra manera, una vocación. Vocación es vocare. Es llamado a ser. El ser humano es el único ser que todos los días puede ser más o menos. Es el único. No existe otro. Pero usted no va a encontrar un gato que diga, ¡ay, me cansé de ser gato y voy a ladrar! Usted no le puede quitar la gateidad a un gato. No. O un perro. Por más que usted lo trate como un humano, es un perro. De hecho, por eso es que los perritos sufren. Yo pongo siempre este ejemplo. Mi hermano es mayor, es veterinario. ¿Quiénes de ustedes tienen perritos en la casa que no sea el marido? Pues perritos, perritos, perritos de esos tipos. Listo. Mi hermano dice que la enfermedad más común en los perros hoy, en esos de cuatro paticas, es el estrés. Y que el tratamiento para un perrito con estrés es llevárselo para una finca que sea perrito. Una semana. Porque cuando ustedes compran un perrito, se lo regalan ustedes que acaban de engendrar un hijo. Mi bebé. Por eso los perritos no se llaman como antes. Trotsky, Laika, Kaiser. No. Felipe, Mateo, Jacobo, Sara, Lina. Marco Antonio. Claro. Entonces, usted le pone nombre de bebé y usted llega a la casa. ¿Y cómo saluda usted el perrito? A mi bebé. Mi bebé. Mi bebé. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere mi bebé? Y el perrito es desesperado. Le dando la cosa. Dígame qué quiere, qué quiere. Entonces, el perrito empieza a ladrar. Pero no me ladre. ¿Cómo hace el perrito para decirle lo que quiere sin ladrar? Le ponen calzones, le pintan las uñas, le lavan los dientes, le ponen moños, cogen una loción, qué sé yo. Formen y se la echan al perrito y lo ponen a estornudar una semana de cuenta de la loción. Y hay que sacarle el caminadocito. Me encontré, me llenando a llorar en un centro comercial con un cargador de esos de bebé. El perro aquí todo ahorcado, patiabierto, así. Un schnauzer, así. Y yo decía, yo no lo puedo creer, pues, yo no tomo la foto porque viene muy de frente. Pero me sirve perfecto para montar una charla. El perro es perro. Es más, usted se va para una finca un fin de semana y el perrito se acuerda que es perro y le esbarata la casa. Y usted llega a regañarlo porque fue perro. Y usted lo baña porque huele a perro. Y usted lo perfuma porque huele a perro. Y se enoja con él porque ladra como perro. Entonces usted le está quitando la condición a la que él no puede renunciar. Por eso el perrito se estresa. Pero el ser humano sí puede ser humano o inhumano. Nosotros sí tenemos esa posibilidad. Y por eso somos la obra más perfecta de la creación. Somos los únicos que podemos elegir ser o no ser. Somos un proyecto. Humanos o inhumanos. Y vamos a detenernos un poco en la pregunta. Entonces, ¿qué nos hace humanos o qué nos hace inhumano? Porque ahí es donde nos estamos equivocando. La gente va de uno. Los que se acercan todavía con constricción, ¿sí o no? Padre, yo le pegué, pero es que yo soy humano. Yo le robé, pero es que yo soy humano. Yo fui infiel, pero es que yo soy humano. La carne es de él. Yo soy orgulloso, yo soy vanidoso, yo maté, yo robé, yo soy corrupto, porque yo soy humano. Y yo ahí es donde me hago la pregunta. Entonces, para eso fuimos creados. Porque si la ruptura entre nosotros es la condición humana, podemos decir con el pensador, llegamos a la madurez. Ya más humanos no podemos ser, porque más torcidos es difícil. Desde que yo me conozco, están diciendo en las noticias, tocamos fondo y seguimos para abajo. No, es que nosotros somos tan humanos en este país que colocamos un collar, bomba. Que vemos unos niños masacrados y decimos, ah, eran terroristas. No somos tan humanos que aquí ocurre una tragedia y al otro día, no, a los 10 minutos está. O sea, el chat lleno de memes riéndonos de la tragedia. Nos dicen que porque somos muy felices. Somos muy humanos. ¿A usted qué le afecta el malabarista del semáforo? Que le raye el carro. Él no. Ay, lejito, tiene esas bolitas por allá. ¿Qué nos afecta a los vendedores de la calle? ¿Qué nos afecta a los...? No, no, nosotros, inclusive desde la fe, inclusive desde la fe, nos creemos humanos y somos capaces de descalificar al otro. Vean, uno como cura, en una iglesia, los que van a misa todavía en una iglesia, en este país, alguien se mete por la noche, saca las hostias y las tira al piso, junto al sagrario y al otro día está el cardenal, los sacerdotes, los medios de comunicación, todo mundo haciendo un acto de desagravio porque Jesús estuvo en el suelo. Y en esa misma iglesia, que puede ser la mía, a la entrada, todos los días hay cuatro o cinco hermanos nuestros, habitantes de la calle, arrojados en el suelo y ni siquiera nos damos cuenta. Eso es lo humano. Para eso fue que fuimos creados, ya lo logramos, para eso no hay que estudiar tanto. Es más, estudiamos tal vez para ser menos humanos. Todo eso es inhumano. Lo humano no es la ruptura, lo humano no es lastimar al otro, lo humano no es dañar nuestra vida ni la vida del otro. Eso es inhumano. ¿Y cuál es la estructura de lo inhumano? Se llama egoísmo. ¿Y el egoísmo qué es? Que mi ego va a la máxima potencia, entonces el otro desaparece. Y mientras yo esté bien, que los demás desaparezcan. Todo, todo lo que nos lastima tiene ese origen. La corrupción tiene ese origen. La violencia tiene ese origen. Las luchas de poderes tienen ese origen. Y es que mientras yo esté bien, que el otro esté como esté. De malas. Luchamos por poder en las familias. Y ojo, porque hoy la estructura social es una estructura fundamentada en el egoísmo. Es inhumano. Todo lo que socialmente estamos creando apunta hacia allá. Por eso nos cuesta tanto encontrarnos con el otro. Por eso nos cuesta tanto. Ejemplos. Sencillos. Yo soy de la generación guayaba. Módulo de 67. No hagan cuenta, 50 años. A uno le tocaba reconocer al otro por A o por B. No existía otra posibilidad. ¿Por qué? Porque en la casa de uno no había un televisor. Cinco hermanos, papá y mamá, y un televisor. Entonces, mamá, yo quiero ver. No, es que hoy le toca a tu hermano. Ah, yo, hay un hermano, qué bueno. Además, ese hermano tiene un gusto diferente al mío. Ah, y si quieres compartir con él, tienes que acomodarte al gusto de tu hermano. Hoy no, hoy en nuestras casas, por apretados que estemos, tenemos tres y cuatro televisores encendidos en lugares diferentes y a veces hasta en el mismo programa. Y usted es capaz de decirle a su pequeñito, ¿qué hace usted viendo televisión en la pieza de su hermana? Váyase para el suyo. Desconozca a su hermana. Es el suyo. Y por eso los escenarios hoy hablan de mis espacios. Usted, una hija adolescente, 14 o 15 años, es capaz de decirle con qué derechos se mete en mi vida. O en mis cosas. Si usted le quita las cosas a la hija, que usted le ha dado, no le quita, hay unos dos trapitos que le ha dado la abuelita. Y ella dice mis cosas, mi espacio, mi lugar. Pero eso no lo dice ella solamente, lo decimos todos nosotros. Todos nosotros aprendimos que hay generaciones y que hay relevos y que las cosas nos las vamos ganando cuando éramos de la edad de piedra, como llaman hoy los muchachos. Yo recuerdo cuando el control remoto del televisor era siempre el hermano menor, que era yo. Páselo, páselo. Si a una gente está, súbale. Uno se camina cuatro cuadras en un programa. Vaya, vuelva, vaya. Y mi hermano, el mayor, me lleva cinco años y yo le decía a mamá, una vez papá, el papá es muy sabio, porque yo siempre lo tengo que pasar. El televisor dijo, porque cuando tú empezaste a pasarlo, tu hermano ya llevaba cinco años haciéndolo. Que hay relevos, que las cosas no se las puedo arrebatar al otro, que los otros ya se ganaron cierto derecho. Eso se nos olvida, que tenemos que atropellar y arrebatarle al otro. ¿Por qué yo me hacía la música a mi papá y me gusta, a mi mamá? Porque a los siete años me encantaban los discontes. No, porque a lo que ponían, es que el único que ponía música en la casa era el papá. Con una radiola, cuatro veces más grande que el televisor. Unos acetatos, que porque a uno se le dañaba la aguja. Y entonces era la música del papá, para la finca con la música del papá, en la casa con la música del papá. Y hoy eso no sabe a papá. Hoy no. Hoy ustedes recogen un hijo en la casa, en el colegio, y lo primero que hace el hijo, si usted va en el carro es quitarle su música y ponerla de él, y usted se lo permite. Porque el otro no existe, por eso es mejor que cada uno tenga sus propios audífonos. Usted puede hacer una fiesta perfectamente sin poner sonido, cada uno baila lo que quiere. Cada uno es así, sollao. El que más comparte música le dice al otro, mira lo que estoy escuchando. Y ya, yo tengo mi música, y es la mía, y la puedo tener en cantidades en mi celular, o en cualquier aparato electrónico que almacene. A mí no me importa la tuya. Y si la puedo quitar, mejor. Es más, para mí, tu música puede ser un ruido. Entonces no me interesa. Y ya los amigos son virtuales. Y los espacios comunes no existen. Entonces, eso es la vocación humana, no. Eso es inhumano. Inhumano, tan inhumano que desconocemos inclusive los seres que más valen para nosotros. Yo me sorprendo mucho. Para uno el tesoro era el papá y la mamá. Muchos en la época mía, más la mamá que el papá. Yo tuve la fortuna de tener dos personajes muy hermosos en medio de nosotros. Y la mamá cumplía años. Y yo recuerdo que nosotros ni preguntamos, sabíamos dónde íbamos a ir. Porque era el único lugar en Medellín donde vendían sabaletas, que a la mamá le gustaba. Y allá, allá no había menú infantil, no había cajita feliz. Y hace 50 años no existía. Usted lo sentaba con una carta muy rara y pide de ahí. Y lo malo es que se lo tiene que comer todo. Y si uno pedía algo que no le gustaba, lloraba toda la cena por dentro. Y decía, se la tiene que comer toda. Hoy no. Hoy una mamá cumple años. Y lo mismo que dice el niño, es mamá, ¿y cierto que usted quiere pizza? Y la niña dice, no, mi mamá quiere hamburguesa. Y se agarran, ¿sí o no? Entonces, para evitar el problema nos vamos para ese maravilloso mundo que nos creó el comercio, que son los centros comerciales. Donde cada uno puede pedir lo que quiera, desconociendo al otro. Y donde la mamá, que es la del cumpleaños, termina comiéndose un pedazo de pizza y media hamburguesa. Y los niños salen convencidos de que le celebraron el cumpleaños a la mamá. Y en el centro comercial cada uno tiene su escenario. Es tan chévere porque el adolescente está en el lado, el niño en los juegos, el papá en esos sofás maravillosos que pusieron frente a una televisión y partidos de fútbol. Y la mamá midiéndose ropita. Ya ni siquiera existe ese gesto de salir la mamá a preguntarle a alguien, ¿cómo me quedó? Eso se sabe después en la casa, al mes o a los dos meses. Porque cada uno está en su cada unada. Pues yo les quiero decir que eso no es humano. Que esa no es nuestra vocación. Nosotros no fuimos creados para vivir mirándonos a nosotros mismos, simplemente. A vivir encerrados, a decir que el otro significa para mi vida en la medida en que yo lo pueda exprimir. Si mi papá es perfecto, si cumple todas mis expectativas. Este hijo es perfecto, si cumple todas las expectativas. Este trabajo es perfecto, si cumple todas mis expectativas. Y el día que no, yo utilizo expresiones como esas. Entonces es, no, fallaste o se me acabó el amor. Y suelto y cojo otro, otra, otra experiencia para seguirla exprimiendo. Mírenme la universidad donde ustedes trabajan. Esta universidad es perfecta para ustedes. Siempre y cuando cumpla sus expectativas. Y el salario esté consignado el día que tiene que ser. Qué bueno que hiciéramos un día un ejercicio, rector. Doctor, vea, nos llama y le dice, la universidad está en una realidad muy difícil. No le vamos a pagar hasta dentro de tres meses. No, ya esto se dañó. Esto se debía venir, esto se debía venir. Se va a buscar hojas de heridas, ¿cómo así? Y no, uno matándose aquí. Qué bueno que surgiera alguien que dijera, no, lancemos ideas. Generemos un fondo para los que están más mal y nos ayudamos y nos apoyamos. Y cuando llegue esa plata, venga, apoyémonos. ¿Cómo le vamos a dar la mano a la universidad? ¿Qué nos ha dado tanto? Y así con una pareja, y así con un hijo, y así con un amigo. Porque desconocemos al otro. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros plenamente humanos? Lo único que nos hace plenamente humanos, así suena cartelera de religión, es el amor. Pero el amor no ha entendido como una expresión sensiblera de sentimientos. No, te amo, no. Entonces, él le entrega a ella siempre un anillo. Pero ese anillo le recuerda una infidelidad. Ya le faltan dedos para ponerle los anillos. Pero él me ama mucho por cada anillo que me regalan. Eso no es amor. Amar es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de dar la vida. Dicho de otra manera, de renunciar a nuestro propio egoísmo por la necesidad del otro. ¿Qué sería capaz de hacer yo por el otro? ¿Por qué? Porque solo en el amar se es plenamente feliz. No existe otra forma de ser feliz si no es a través del amor. No existe. Dígame en otra forma. Y verá que ahí es donde nos hemos equivocado. Dicho de otra manera, la vocación humana es ser feliz. Para eso fuimos creados. Ser felices. Un ser humano puede lograr lo que sea y si no fue feliz fue un fracaso. Ser felices y hacer felices a los que están a nuestro lado porque nada nos hace más felices. ¿Qué hace más feliz a una mamá que ver a su hijo feliz? ¿Qué hace más feliz? A un padre que ver a su hijo feliz. Y nosotros nos hemos equivocado. Hemos hecho muchas cosas para lograr cosas muy importantes que nunca son fundamentales. Pero no hemos sido felices. Yo miraba hoy, venía en el Transmilenio. Venían o me venían pues en el Transmilenio. Muy temprano me vine porque... Y yo veía los rostros y yo decía, qué amargura. Y nos bajamos aquí y la subidita, veníamos mucho subiendo la escalita. Entonces no quedaba sino un carrelito para el que iba bajando. Porque diseñaron unos puentecitos muy estrechitos. ¿Cierto? Para que quedaran estéticamente más bellos. Entonces quedaron así estrechitos. Entonces íbamos subiendo dos carriles y un joven golpeó sin culpa a una señora que iba bajando. Seis y cuarenta de la mañana más o menos. Venía para la misa. Casi le pega. Yo tan temprano y tan aburrida. Tan temprano y tan infeliz. El hombre, el muchacho, ahí mismo, de inmediato, discúlpeme, pero ella ni lo escuchó. Le alegó, le renegó. Yo dije, qué pereza para los que van a trabajar con esta señora ahora. Ojalá y no esté aquí. Qué pereza. Qué amargura. ¿Por qué? ¿Por qué no somos tan felices? Preguntémonos eso. Porque si soñamos tantas cosas, terminamos padeciéndolas. ¿Quién cuando le estaba pidiendo matrimonio, se estaba comprometiendo con su pareja, le dijo, no veo la hora de amargar y arruinar tu vida, te casarías conmigo? Es que te veo... No, ¿por qué? ¿Por qué en ese momento soñábamos cosas tan lindas y hoy no somos tan felices? ¿Por qué hicimos tanto esfuerzo para entrar a estudiar la maestría que estamos haciendo? Y cada que nos preguntan qué hace, ¡ay, estudia! ¿Por qué nos alegró tanto el día que nos dieron el trabajo después de una entrevista en lo que supuestamente queremos y cada que nos preguntan qué hace, ¡ay, qué trabajadera! Ni nosotros mismos, ¿por qué no somos felices? Porque nosotros no hemos entendido cuál es nuestra vocación. Porque se nos olvidó el amor. ¿Y quién nos vendió paradigmas distintos? Y sobre esos paradigmas hemos llevado todas nuestras profesiones. ¿Sabe qué es la profesión? La profesión es el pretexto que tiene usted en la vida para vivir su verdadera vocación, que es la vocación de ser feliz. Es el instrumento, la herramienta con la que usted es capaz de amar al otro. Si eso no sucede, usted no es feliz en lo que hace. Y usted va en contra de su verdadera vocación que es común a todos nosotros. Ser feliz y se hace feliz a los demás. Vivir el amor. Pero ¿cuáles fueron los paradigmas que nos vendieron? Nos dijeron que la felicidad estaba en tener dinero o cosas. Ah, no, ese es el rey pues del mundo. Y somos haciendo una cantidad de cosas que no nos gustan por tener dinero. Nos volvimos prepagos laborales. Claro, ¿qué es un prepago laboral el que trabaja solo por el cheque sin amar lo que hace? El que no ve la hora que se acabe la jornada y que se queda 40 años ahí clavado. No, qué prostitución tan horrible. Qué angustia tan horrible. Todos los días usted saliendo aburrido para el trabajo que es donde pasa la mayor parte de su vida. Y devolviéndose aburrido y mañana a tener que volver. Pero nos dijeron que era el tener. Mire, yo conozco gente tan pobre que no tiene sino dinero. Y con ese dinero son tratando de comprar afecto. De conectarse con la vida del otro. Gente tan pobre que no tiene sino dinero. Y por ese afán de dinero hemos pisoteado al otro y nos hemos robado la plata de los hospitales y de la educación. Y de todas partes. La corrupción es la grande generadora de violencia en nuestro país y en América Latina y yo diría en el mundo. Es que hace poco teníamos la de Volkswagen y en otros países tenemos otras cosas. ¿Qué nos está pasando? Y por dinero le ponemos zancadilla al otro y acabamos con amistades. Ayer estuve, ahí nos ando, donde iba mi hijo, me invito y iba una señora. Dos hermanos nomás, hace una semana se murió la mamá y ya están agarrados por un apartamento. Agarrados, hogares destruidos por un peso. Amistades que se dejaron de hablar porque no me pagó los 100 mil pesos. ¿Cuánto vale una amistad por Dios? Construye una amistad y te presté 100 mil pesos porque estabas súper endeudado. Y no me lo has podido pagar porque sigues súper endeudado. Un consejo para que no se ha quedado una amistad. Préstele a su amigo la plata que le puede regalar. No le preste más. No le preste más porque ahí sí va a terminar acabando la amistad. Solo la que usted puede regalar y déla por perdida ese día. Que el día que se la pague sea como ese día en que usted metió la mano en el bolsillo y encontró un billete con el que no contaba. Pero acabamos amistades por dinero, familias por dinero, atropellamos al otro por dinero. ¿Por qué? Porque nos venía en el paradigma de que la felicidad estaba en el tener. Y acumulamos cosas y cada vez queremos tener más. ¿Cuántas cosas de las que tenemos nos sobran? Y lo poquito que tenemos no lo disfrutamos. Porque el tener implica que yo esté tan encerrado en mí mismo que siempre estoy esperando que todo lo otro me haga feliz. Y no que yo llene de felicidad y de sentido lo poco que tengo. Lo poco que tengo. Mire, yo tengo un ejemplo con eso muy bonito. Me gusta hablar un poquito de la vida. Un día fui a una peregrinación. ¿Qué es una peregrinación? Es la forma que tenemos nosotros los padres de viajar gratis. Y de conocer el mundo. ¿Por qué? De otra manera, ¿cómo padres? ¿Cómo hacen una peregrinación? Uno lanza una peregrinación que es santuarios marianos y va a lugares que no haya habido ni uno. Pero uno se lo inventa. Entonces los señores que están muy encartados, generalmente los señores con sus esposas, las mandan. Un mes pagan lo que sea. Entonces un día me fui para una peregrinación de esas. Y me dijeron, vea, va a ir una señora de tal ciudad que es muy rica. Y yo, para mí todo no igual. Pero es muy rica para que sepan. Pues, qué honor, que vaya conmigo la rica, ¿no? Cualquiera. Le digo que esa mujer lo primero que empacó fue la amargura. La amargura. Maleta y media de amargura. Qué geniecito. Nada le gusta. Y cuando uno es así, nada le sale. La única maleta que nos perdió dos días fue la de ella. Qué busca era de maleta. Ningún hotel le funcionaba. Toda la comida era mala. Esa mujer no disfrutaba nada. Ella entraba a las tiendas más costosas cuando íbamos a comprar para sus dos hijos las cosas más costosas que ninguno de nosotros iba a comprar. Yo decía, para ella todo, todo era horrible. Ella no era capaz de encontrar la belleza en nada, la hermosura, la estética. No gozaba del pancito, no gozaba del desayuno. Todo, todo era un reclamo. Yo padecí a esa señora un mes. Un mes, no, 23 días. Se le perdió un cargadocito. Lo prestó y se lo dejaron en un hotel, un transformador. O sea, ustedes no saben lo que fue caminar cuatro horas. Yo por Tel Aviv comprando un aparatico de esos sin saber árabe. Ojo, en la misma excursión iba una señora que fue educadora y con mucho esfuerzo. Educó a sus cuatro hijitos, solita. Y sus hijos con mucho esfuerzo, tecnólogo y todo, le dieron su viaje. Ella llevaba pesitos. Ella era feliz comprando llaveritos de 50 centavos de euro. Era la más feliz. Todos tuvimos que ver con ella. Ella nos enamoró a todos. Ella era los que en los desayunos guardaba pancitos para que les viva para el almuerzo. No tuvo problema donde la sentara en el cuarto, que le dieran todo ese hermoso padre. Es que esto es una bendición. Esa mujer es una mujer rica. Ella sabe valorar lo que encuentra en la vida. O sea, que hay gente tan pobre que no tiene sino dinero. ¿Cuál otro paradigma nos vendieron? Que no era solo el tener sino el poder. Y adquiramos poder a como de lugar. ¿Sí o no? El poder. Y pongamos zancadillas y eliminemos al otro y hablemos mal del otro. Porque tenemos que escalar. Hasta en la iglesia. Nosotros. A uno le dan un cargo y lo llaman y lo felicitan. Y nos lo han seguido. No, es que a nosotros es un servicio. A nosotros no es un cargo. A nosotros no nos ascienden. Nos encartan. Porque nos van a pagar más. Pues ya está bueno, ¿cierto? Pues la misma mesadita para todos. Ojo, el poder. ¿Qué no hemos hecho por poder? ¿Cómo nos ha matado la lucha de poder en este país? A como de lugar lo tengo que tener. Así tenga que mentir, descalificar al otro. Y hemos empoderado estructuras de pecado en nuestro país. Yo siento que nosotros le hemos dado demasiado poder al sistema financiero en este país. Le hemos dado demasiado poder a los medios de comunicación en este país. Que terminan lastimándonos mucho. Creo que le hemos dado demasiado poder en este país. al sistema de salud. Ojo, a las cabezas del sistema de salud. Y nos han lastimado. No, el poder no nos hace felices. Yo conozco gente tan poderosa, tan triste. Es más, conozco a tantos que fueron tan poderosos, tan encarcelados, tan derrumbados, tan solos. Hablan de la soledad del poder. Porque el poder genera soledad. Porque si el poder está fundamentado en el egoísmo, usted a mí me estorba. Usted a mí solo me sirve como escalón para pararme en usted y quedar un poquito más alto. Para mí tampoco es el poder. ¿Sabe qué nos dijeron? Como tercer paradigma, el conocer. Y yo creo que el conocimiento es muy importante. Pues nos metimos en una carrera obsesiva. Porque si yo no tengo un conocimiento, no soy nada. De hecho, a uno desde niño le decía estudié para que salguen en la vida como si uno no fuera nada. Y ojo, ¿qué estamos estudiando? ¿Qué maestrías estamos haciendo? Las que nos hacen mejores seres humanos o las que más rentabilidad nos pueden generar. Las que nos permitan escalar más en el poder, en la escala de poder. Y nos obsesionamos por los títulos. Y nos obsesionamos a tal punto que abandonamos hasta las familias por estar estudiando. Y llenamos nuestras casas de diplomas. Yo me metí en ese cuento, siendo boltero. Y que ya hay que lo que sigue la otra maestría y vamos ya por el doctorado. Sí, y que te inscribas y que con ciencias se inscriba artículos y hágale y pedalele, Jorge, a eso. Y yo estoy siendo mejor ser humano con lo que estoy aprendiendo. ¿Qué estoy aprendiendo del otro? ¿Qué estás aprendiendo de ese pequeñito tuyo en tu casa que está creciendo y ni te estás dando cuenta? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando? Y es muy importante el conocimiento. Y yo creo que tenemos que tener una educación de calidad. calidad, pero calidad no es cantidad. Yo tengo una anécdota que me tocó aquí en Bogotá, muy chévere, y se la voy a contar. Una vez me invitaron a una charla que venía un gurú de México a explicar cómo sacar adelante una empresa que está en crisis. Yo no soy empresario, pero regalado hasta un puño yo voy. Yo, a mí me invitaron, yo era el encargado del seminario y nosotros aquí el aspirantado, Salón Rojo, Hotel Tequendama. Una boleta elegantísima, costosísima. Yo entré, ese día era con mi mochilita de siempre, y después ese día llevaba una camiseta naranjada para aclarar de ajustar. Ni que era camisita. Miren, bonito por ustedes. Yo entré, el portero me miraba. Este que está haciendo acá, yo creo. Todos eran, todos los cacaos de Colombia. Este señor, pues, todos de corbata, enchaquetados, elegantísimos, finísimos. Y yo, ah, bueno. Tercera fila yo, VIP. Empiezan a leer la hoja de vida de este señor. Y yo dije, este señor tuvo que haber empezado a estudiar desde el seno materno. O tiene 120 años. Casi no terminan de leer todo lo que había estudiado en cuanto a universidad, los libros que había escrito. Yo me imaginaba a un señor muy anciano. Nos salió un mexicanito así, porte mexicanito, así chiquito mexicano, como neverita, neverita. Muy festivo y luces y la presentación, no como yo, solo micrófono, y eso, pues, no falta ir a la pólvora, pues, ay, y todo el mundo, pues. Y él, de inmediato, me miró, o yo me sentí mirado, y yo creo, yo era el mosco en la leche, definitivamente. Este se me coló. Y él empezó a hablar, a hablar, y muy interesante, cuando ya se hablaba de procesos, certificaciones, lo que se llamaban las inconformidades, pues. Y hubo un descanso, ustedes como todos se conocían, y había escoltas, y todos se fueron a saludarse, y yo dije, no, pues, cafecito gratis, después el cafecito. Gratis lo que sea. Empecé, pues, con mi cafecito, y había pancito, y yo vi que el señor se vino para donde me dijo, ay, me voy a sacar este niño. No, 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 este, ay, este niño, más que rionderado, hombre. No, pero sin cafecito, ni pan me saca, yo era la carrera preparada. Me llevo el café. No, él tenía curiosidad de saber quién era yo. Además, estoy hablando hace, por lo menos, 15 años. Era más joven. Hombre, ¿cómo está? ¿Usted quién es? Y yo, no, yo soy un sacerdote católico, encargado de un seminario. Ah, pero qué interesante, yo también soy católico, practico muy poco, porque no me queda mucho tiempo, pero soy católico. Bueno, ¿y cómo le ha parecido la charla? A mí, muy interesante, yo he tomado nota y todo, muy bien. Y me dice, me abrió el corazón, y me dice, no me he sentido bien. Yo me vine muy mal esta mañana en México, muy, muy mal, contrariado con mi esposa. Ella me alega que hay mucho abandono. Me abrió el corazón, él no tenía tiempo, dedicarse a sus hijos, él no se había casado muy joven, sus hijos eran adolescentes. Y yo pensé, eh, yo a este señor no me voy a volver a encontrar, tú le vas a decir algo. Cuando a mí me invitan, yo digo, yo digo todo, porque sé que me van a volver a invitar, pero tú, digo. Y le dije, me permitió una palabra, claro, padre, ¿sabe qué haría yo siendo usted? Vea, usted no está hablando de sacar adelante una empresa que está en crisis. Yo creo que la empresa más importante es suya y su familia. Váyase para su casa, sáquele de esa crisis y dentro de un año viene y nos cuenta cómo hizo. Recuerda su libro y váyase. Termine esta charla porque maluco, pues. Algo así le dije, palabra más, palabra menos. Y me dijo, hombre, muy buena la idea. Yo no sé qué pasó con el mexicanito, pero yo digo, ¿para qué tanto diploma? ¿Para qué yo ir a decirle a otro que saque adelante una empresa si la empresa más linda que Dios me regaló que mi familia se está hundiendo? ¿De qué le voy a hablar yo mañana? ¿De que yo te ayude a que tú hicieras más dinero? ¿Que yo hice mucho dinero? ¿Que vendí muchos libros que no se pudieron ni siquiera legitimar con la batería prima del corazón que son los miembros de mi familia? ¿Qué sentido tiene? Y yo le apuesto que ese señor puede ser de los más preparados en ese tema en México y puede que en América Latina y en el mundo. ¿Y de qué le sirve? Si tú lo que estás estudiando no te sirve para ser más y mejor ser humano, ¿para qué? ¿Para qué te sirve? Para hacer más dinero, para tener más poder, para enriquecer más a otros, para tener más prestigio, porque ahí viene el cuarto paradigma y es la apariencia. Si usted va a ser feliz, tenga una muy buena apariencia en todos los campos, por eso hay que sumarle poder, conocimiento y dinero, porque esos son accesorios muy, muy, muy bellos, muy extraordinarios para una muy buena apariencia. Por eso la mamá le puede decir, no, es que si es muy bonito y todo, pero no, pelagatos ahí, no tiene ni en qué caer muerto, mi amorcito, ese sí, ese no lo apruebo. Puede ser, se va a quedar pues de empleadito toda la vida, aspire mamita, usted, usted tan preparada, usted docente de una universidad, aspire, mamá, pero es que es muy bueno, es muy noble, será un excelente papá, no mi amor, pero no, ahí no, la apariencia, y las apariencias se engañan, por Dios, ¿qué? ¿cuál es la cola del pavo real? El carro más lujoso, los vestidos, los títulos, o sea, yo conozco gente tan pobre que no tiene dinero, conozco gente tan esclava que no tiene sino poder, yo conozco gente tan ignorante que no tiene sino títulos, y yo conozco gente tan vacía, tan triste que no tiene sino apariencia, ¿por qué? porque en nada de eso está el amor, en nada de eso está tu verdadera vocación, y todo lo que estás haciendo, esas profesiones que estás desarrollando, no te están llevando sino a un camino de infelicidad y insatisfacción, y por eso escuchamos que personas que dicen lo tiene todo pero siente tanto así, porque para eso no fuimos creando, es como si tú pusieras al perro a ser gato, es como si tú pusieras al gato a ser perro, porque no va en contra de su vocación, y por eso las enfermedades hoy, son el estrés, la depresión que se volvió muy común, entonces te dicen tengo una depresión, la angustia existencial, por eso nada nos hace felices, ¿por qué? porque no estamos viviendo desde el amor, ¿sabe qué significa el tener con amor? se llama generosidad, y por eso la palabra dice no hay nada que haga más feliz que el dar, nos hace más feliz el dar que el recibir, y cuando uno comparte con alguien su conocimiento, uno es verdaderamente feliz, cambien ese paradigma y verá, cámbienlo, sean generosos, al lado de ustedes hay personas con grandes necesidades que ustedes saben, a ver qué pasa, por ejemplo yo decidí, y se los conté una vez, por lo más muy importante, que a mí en la vida nadie me va a robar, ni siquiera en Bogotá, ni siquiera en Transmilenio, nadie me va a robar, porque yo tomé la decisión de que quien me va a robar yo le regalo lo que me vaya a robar, ya me pasó, ahora no me van a atracar a la jalida pues, ahora no me van a atracar a la jalida, y lo bueno es que yo alcancé a los ladrones de Medellín, yo llevaba un celular y dos morenos se iban adelante caminando y yo los alcancé, y ellos se voltearon, yo pensé que me van a preguntar a alguien, me dijo, pues subieron, entreguenme el celular, yo lo tenía en el bolsillo, con un revuelto, y yo los aquí le dije, usted no me lo va a robar, él me mire, yo se lo regalo, él era aterrado, yo se lo regalo, usted lo necesita, es suyo, por tres razones, primero, porque que le roben a uno da mucha rabia, es que le roban la paz además del celular, usted queda pensando en el ladrón todo el día, se lo quiere encontrar, y usted es de los que dicen, yo te voy a un revólver, yo lo mato, no, que le roben a uno da mucha rabia, pero regalar da mucha alegría, no, entonces yo en lugar de salir con rabia, salgo con alegría, además, que tengo el poder que me regaló Dios de salvarlo, y es que esa escena, a mí me marcó mucho esa escena, y algún día habrá que vivirla, en lo miserable, es esa primera escena del obispo, en el libro de Víctor Hugo, y es, ¿por qué no salvamos al otro? es que de mi vida se puede ir un ladrón, o una persona a la que alguien le regaló algo, generosamente, sin merecerlo, puede que se vaya un poquito más cabreadito diciendo, Dios mío, y a mi hermano le metió al apartamento y le dije, póngase ya de rodillas y dígale a Dios, Dios en tu nombre le regalo lo que se lleva, y Dios te lo multiplica, ¿por qué somos tan apegados a cosas? a usted se le cae a su abuelita y se le quiebra y le da mucho pesar, pero no se deprime, pero vaya, rayenle el carro, ay, bueno, cómo me he rayado en el carro, no, ¿por qué estamos tan apegados? El tener con amor es generosidad, y si tú, a través de lo que tú haces, puedes ser generoso, vas haciendo un camino de felicidad, esa es tu verdadera vocación, el poder con amor, ¿saben cómo se llama? Servicio, entre más poder, más capacidad de servicio, eso es lo que dijo Jesús, usted tiene el poder de transformar la vida del que trabaja a su lado y de manera especial de su empleado, usted tiene el poder de decirle a la empleada que va a su casa desde en cuando, un día, diga, vas a venir el miércoles, sí, y ese miércoles, no trabajas, yo te cocino, yo cocino para ti, te atiendo, y te hago sentir una persona valiosa por todo lo que haces por mí, usted tiene el poder de sonreír y salvar al otro, usted tiene el poder de decir gracias y salvar al otro, usted tiene el poder de transformar la vida del otro, ustedes no se imaginan cuánto, y eso se llama el servicio, en todo lo que hagan, miren a la gente a la cara, atiendan, si no les soluciona el problema, al menos, que la persona sienta que a usted le interesó su dificultad, yo trabajo en una clínica y soy el capellán, y yo paso por todos los mostradores, buenos días, buenos días, hay enfermeras, yo llevo ocho meses en el capellán, que me ven y me presentan en charlas que le doy al padre, a usted es el padrecito, a usted la conozco hace ocho meses, todos los días paso por su mostrador, yo estuve en esa misma clínica y me van poniendo suelos, yo no había quien me lo estaba poniendo, no había quien iba, ni me miraban, ni que ya sabían quién era yo, qué me duele, qué no me duele, miren al otro, sus estudiantes son importantes y esos que tal vez no están respondiendo tanto son los que más necesitan de un buen maestro, de un profesor, nadie, eso lo hace una teleconferencia, pero un maestro, que seduzcan el arte de enseñar, que emocione al otro frente a lo que usted hace, porque lo dignifico, recuerde, las materias que más amamos, detrás de ellas hubo un profesor o una profesora, un educador o una educadora, que yo me sienta mañana orgulloso de haber pertenecido a esta institución, porque además de darme conocimiento me amaron, yo me sentí valorado, yo me sentí dignificado, aún en medio de lo que cada uno es, ¿saben qué es el conocimiento con amor? Sabiduría, es el arte del bien vivir, esa de los abuelos que no fueron a muchas academias, pero que nos daban esos consejos sabios que iban todos en la línea de la vida, le va a dar uno que me dio mi abuelo y me ha servido para toda la vida, era de un pensador y nunca supe de quién, mi hijo, si lo tiene que forzar, no es su talla, eso le sirve a usted para una relación, para lo que sea, si usted lo tiene que forzar, no es su talla, no lo forzar, esos abuelos que nos enseñaron a vivir, a respetar al otro con pequeñas frasecitas, simplemente con unas actitudes básicas y nos dieron el arte del bien vivir, es que para vivir bien no se necesita conocer más, una mamá desde que engendra a un hijo sabe cómo va a ser mamá y lo sabe hacer, por eso aunque llegue otra vez y le, tiene sueño no lo que tiene es hambre, pero yo que ya llora igualito, no, este llanto es de pañal, pero a mí me llena igual, no, es que la mamá sabe, ¿por qué? porque la conecta el amor y la apariencia sin amor es vanidad, es tristeza, con amor se llama autoestima, yo sí tengo que preocuparme por ser la mejor versión mía todos los días, yo tengo, la mejor no es apariencia, es que yo desde el amor tengo que ser hoy el mejor hijo que puedo ser, hoy tengo que ser el mejor hermano, el mejor educador, el mejor empleado, el mejor amigo, el mejor esposo, hoy se tiene que asomar a través de mi vida la mejor versión de mí mismo, entonces eso yo no lo hago por vanidad, lo hago porque tú te mereces la mejor versión por amor, porque es que mi hijo se merece un papá que lo escuche, que lo escuche un poquito más que el noticiero, porque es que mi pareja se merece una actitud de respeto y de valoración, porque mi papá se merece hoy una llamada, decirle, viejos, cómo están, he estado pensando en ustedes, porque el amigo se merece un perdón después de una traición y esa es la mejor versión de mi vida, y entonces ahí todo el mundo podrá ver el más maquillado, el que más cosas tengo, el que más poder alcance, no, el mejor ser humano que he podido ser, porque para eso fui creada, resumiendo y concluyendo, todos tenemos la misma vocación, la vocación a ser felices, no renunciamos a ser felices, no vivamos maluco, yo voy a ser feliz cuando mi hijo se gradúe y está en preescolar, muy triste, muy triste, yo voy a ser feliz cuando compre la casa y no ajustado ni el arriendo, no, voy a ser feliz cuando compre el carro y me toca colarme en Transmilenio, no, soy feliz hoy, porque hoy vivo con amor lo poco que tengo, pero sobre todo la vida de las personas que me acompañan, y esa posibilidad si la tengo y eso es gratis, eso habita aquí, porque todos tenemos, digo yo, un pedazo del corazón de Dios capaz de amar como Él nos ama, todo lo otro sobra, y vean, yo les doy un consejo, que todas las profesiones que ustedes elijan, que todo lo que ustedes hagan vaya en esa línea, porque lo único que nos vamos a llevar, lo único que nos vamos a llevar es lo que dejemos en el corazón de los otros, yo hago funerales todos los días en la iglesia donde estoy, porque todas las salas de violación quedan cerca, y yo miro mucho y yo digo, que habrá en ese cajón solo el muerto, no cabe más, y en Medellín menos porque los creman ahí mismo, entonces unas cajitas, yo creo que hasta cenizas tienen que botar por otro lado porque no cabe, no cabe, sino lo que tú dejaste en el corazón de los que estaban a tu lado, nada más nos vamos a llevar, cuando nos termine la vida y estemos ya entregando la vida o viejo por cualquier razón digamos, definitivamente fui feliz, feliz amando y amado, y le termino con un testigo de un escrito que me lo aprendí de tanto leerlo de un joven y Sasa Robledo, Germán y Sasa Robledo, y decía, he vivido feliz, la felicidad ha acompañado mi vida desde el día en que nací en un hogar lleno de cariño, ternura y comprensión por los hijos, soy feliz por mis padres que son el más alto y bello ejemplo de amor para sus hijos, soy feliz por mis hermanos, soy feliz por mis amigos, soy feliz por mi novia, por nuestro inmenso amor, feliz porque muy temprano aprendí que la vida era amar y vivir amando, y fui feliz hasta con mi cáncer, porque tuve la suerte inmensa de estar con Dios, en quien amo y soy amado, fui feliz, soy feliz, me voy feliz, me voy amando y amado, Germán y Sasa Robledo, un joven, escribió esto tres meses antes de morir de cáncer y después su abuelo lo publicó en el periódico, no necesito vivir muchos años, no necesito alcanzar muchas cosas, porque durante toda su vida aprendió que su vida era amar y ser amado, eso es lo que les quería comentar, contar, decir, de alguna manera llevar al corazón, que Dios los bendiga y los acompañe sí.